Muy buenos días, ¿qué tal? Comenzamos haciendo el repaso como siempre por la información que nos llega de los diferentes grupos políticos en esta campaña electoral para la que cada vez quedan menos días de cara a las elecciones municipales de este domingo 28 de mayo y para las que todos los grupos políticos y sus candidatos no paran de trabajar en hacer llegar a la ciudadanía y todos los colectivos posibles cuáles son sus propuestas. El Partido Socialista con Pedro Luis Rodríguez como candidato hace hincapié en su esfuerzo por la humanización de Andújar con las obras de la Plaza de España o Plaza de la Constitución o el futuro Parque Fluvial de la Ribera del Guadalquivir, haciendo de nuestra ciudad una más moderna, amable y respetuosa, entre otras propuestas de su programa. Por su parte, el Partido Popular con Paco Carmona Limón en cabeza de lista nos hace llegar que trabajará si sale elegido el 28 de mayo por solventar necesidades de las residencias de mayores y centros de acogida de menores y transeúntes, como pueden ser el transporte público o más actividades culturales a las que puedan asistir, entre otras. En el informativo le contaremos más. Continuamos con las noticias de nuestra ciudad. El Pleno de la Corporación Municipal aprobaba por unanimidad el Plan Municipal de Acción frente al Cambio Climático en nuestra ciudad, que tiene como objetivos fundamentales el desarrollo de acciones para reducir, por ejemplo, emisiones de gases de efecto invernadero o el ahorro de consumo de energía. Daba todos los detalles el concejal de medio ambiente, Juan Francisco Cazalilla. El primer municipio de la provincia de Jaén que aprueba este Plan Municipal contra el Cambio Climático y el primer municipio de toda Andalucía de menos de 50.000 habitantes, que también tiene uno, y que además también va en consonancia con la normativa andaluza que exigía en su momento la aprobación de este documento en el periodo de dos años. Nosotros creemos que hemos cumplido con nuestra obligación, que hemos cumplido con los deberes y, por lo tanto, ahora estamos en disposición más que de sobra de que se desarrolle este documento a través de toda la área, que tiene que ser un documento transversal donde estén todas las administraciones públicas y las diferentes concejalías implicadas. En otro orden de cosas, les contamos que el Ayuntamiento de nuestra ciudad ha iniciado la actividad Ponte en Forma, un taller que busca promover hábitos saludables en zonas desfavorecidas de Andújar y que incluye, por ejemplo, sesiones de ejercicios físicos adaptados, rutinas de entrenamiento cardiovascular o ejercicios de fortalecimiento muscular, así como también actividades de estiramientos y relajación durante lo que queda de mayo y el mes de junio. María Jesús Expósito, responsable de la Concejalía de Políticas Transversales, decía que se pretende proporcionar un espacio de encuentro que fomente la participación y la realización de este tipo de actividades de animación sociocultural, con el objetivo principal de garantizar que todos los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades para mejorar su calidad de vida y su bienestar. Les recordamos también que pueden visitar la exposición titulada Expo Aulas Socioculturales en la Biblioteca Antonio Machado, donde más de una quincena de alumnos y alumnas de las aulas socioculturales del Ayuntamiento de nuestra ciudad han expuesto sus pinturas, resultado del taller de pintura para personas adultas impartido por la monitora Cabe Molina Amaro. Se incluye en esta exposición también la del taller de decoración de interiores y el de recuperación de artesanía y avalorios flamencos. Recuerden que la pueden visitar, como les decimos, de lunes a viernes en la Biblioteca Antonio Machado. Más noticias. El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha abierto el plazo para solicitar las ayudas para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo para el curso 2023-2024, que este año incluyen una ayuda complementaria de 400 euros. La convocatoria está abierta hasta el próximo 20 de septiembre y se puede solicitar a través de la sede electrónica del Ministerio. Y como apunte de los actos de este fin de semana, también destacamos el pregón de la peña Los Peregrinos, a cargo de Antonio Manuel Aceituno Sánchez Archí. Os traigo la fragancia de la sierra y las caricias de la Virgen. Llego para pregonar que al igual que en abril sembramos y transmitimos la alegría a todos los que acudieron a Sierra Morena, ahora os convoco para volver a vivir el gozo de celebrar vuestra fiesta principal en el mayo florido de Andújar, en nuestro santuario, en el santuario de Andújar, donde vive y reina nuestra madre y patrona. Que ella me guíe por el buen camino para estar a la altura que vuestra invitación para pregonar a los peregrinos de la Virgen de la Cabeza merece. Y en la agenda del día, hoy se clausura finalmente el curso del Programa Universitario de Mayores en la Casa Municipal de Cultura a las 5 de la tarde. Y recuerden que ya pueden apuntarse para la ruta interpretada Observación a Especies Emblemáticas del Programa de Divulgación Ambiental del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Andújar. Una actividad gratuita para este sábado día 27 en nuestra sierra. Se pueden apuntar o pedir más información en el correo electrónico educacionambientalandujar.com. En nuestras redes sociales también podrán ver el calendario de actividades. Hasta aquí la información que trabajamos a esta hora de la mañana. Recuerden que en el informativo de una de la tarde y nueve de la noche ampliamos todas las noticias. Gracias, buen día, hasta luego. Radio Andújar, profesionales al servicio de la información.